Es un placer para mí reiniciar esta actividad de la Cátedra AMSI ahora con esta nueva Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y es un placer aún más grande presentar a nuestro conferencista de la noche de hoy, el doctor Ever Leonardo Rojas, conocido creo que por muchos ya. Ever es un colega intensivista, adicional es epidemiólogo, magíster en Cuidado Intensivo Cardiovascular y en Ingeniería Biomédica y es profesor de la Universidad del Rosario. Esta cátedra de hoy es una cátedra del maestro, por eso la va a presentar Ever y no uno de los residentes y con eso damos inicio a esta nueva fase de la Cátedra AMSI que como saben los que ya nos han acompañado en oportunidades previas y como espero que nos sigan acompañando los que lleguen nuevos y los que se vayan uniendo a lo largo de las actividades durante esta nueva administración. Es una actividad que se ha creado para fortalecer un enlace entre la asociación y los posgrados en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo a lo largo del país. No siendo más entonces, les explico que la dinámica de esta actividad es que el doctor Rojas presentará su conferencia, el chat de Zoom estará disponible para comentarios y preguntas y al final de la conferencia tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para resolver estos cuestionamientos y también en ese momento habilitaremos la opción de levantar la mano. Bienvenido Ever, muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante con tu conferencia. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a AMSI por esta invitación. Felicitarlos también por esta iniciativa y reiniciar de nuevo estas jornadas académicas que han sido bastante importantes e interesantes para todos nosotros como profesionales y para todos los residentes. Quiero comenzar esto con una pequeña reflexión. Quiero que nos sentemos un segundo y pensemos. Imaginémonos que si nosotros, como seres humanos, en un segundo generamos 1.7 megabytes de datos, en un solo segundo, pensemos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Imagínense ustedes cuántas camas tienen en cuidado intensivo. Vamos a poner un ejemplo que sean 10 camas y que en cada una de esas 10 camas hay un paciente, o sea, son 10 pacientes y esos 10 pacientes en un segundo, cuántos datos nos están generando, cuántos datos nos están generando, 10 megabytes, y si eso es en un segundo y lo transformamos a un minuto, y si ese minuto lo llevamos a una hora y esa hora la llevamos a 24 horas de monitoría de 10 pacientes, pues cuánta información, cuántos megabytes estamos generando en ese momento. Adicionalmente, otra reflexión es que nosotros, como seres humanos, solo somos capaces de gestionar adecuadamente entre 5 y 9 variables en un momento sincrónico de hasta 236 categorías de variables que podrían generar un paciente en cuidado intensivo en una valoración. Entonces, empezamos a identificar un poco la limitación de la información y de la capacidad de procesar esa información como seres humanos. Esto, pues, lo genero a modo de reflexión para abrir esta presentación, en la cual queremos hablar de la transformación digital, pero esta transformación digital aplicada al cuidado intensivo. Mi objetivo con esta presentación yo creo que se puede fundamentar en que uno, quiero compartir con ustedes una visión de lo que es la transformación digital en salud y adicionalmente generar reflexiones sobre cuál es nuestro papel en el desarrollo de la salud digital en el cuidado intensivo. Para cumplir estos objetivos es claro que necesitamos pasar por evaluar qué hemos aprendido en este camino, por discutir algunas palabras claves en este escenario, por evaluar cómo es esa línea de acción estratégica que nosotros deberíamos tener en nuestras instituciones y cómo alinear esos ocho principios fundamentales al cuidado intensivo para poder generar algunas conclusiones. La pandemia por COVID-19 generó un impacto a nivel mundial en muchos aspectos, así como nos hizo ver como profesionales, como personas, como instituciones, en muchos ámbitos vulnerables, también nos dejó ver muchas cosas en las cuales logramos superar como equipo, pero también nos dejó ver muchas deficiencias, deficiencias estructurales y muchas enmarcadas en el liderazgo, en el liderazgo social, económico y en el liderazgo en salud. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque fue este evento catastrófico el que logró masificar y mostrarnos cómo el intercambio de la información y el uso de sistemas de información eran cruciales para atender a los pacientes, compartir información transcontinental, valorar cómo se iba comportando la enfermedad en otras partes, en otros países, y compartir esa información, esos datos, hizo que en muchos países se pudiera enfrentar mucho mejor y estar preparados para esta pandemia. Y esto, cuando nos referimos a eso, nos deja ver muchas de las reflexiones que hacía el exministro Ruiz el año pasado, con las cuales estoy bastante de acuerdo, porque nuestro sistema tiene muchas limitaciones, sin duda alguna. Nuestro sistema es fragmentado. Y aquí hay una cosa interesante, miren, no se habla entre las instituciones y entre las organizaciones. Es decir, que tenemos un problema de comunicación, tanto a nivel profesional, como a nivel de institución, a nivel organizacional, y también, ¿por qué no?, a nivel gremial. Y por esto hace de la transformación digital un reto aún más grande. Es claro que la transformación digital llevará años, pero lo que también es claro para el país, para nosotros como gremio, es que tenemos personas con una gran capacidad, hospitales con un gran desarrollo tecnológico y una sociedad científica que apalanca y une a estos líderes de opinión. Entonces, hasta este momento, lo que podemos nosotros resumir y ver es que tenemos, para hablar de esta salud digital, fundamentalmente tenemos que exigir y tenemos también que promocionar que nuestros equipos se fundamenten en liderazgo, pero que nuestros equipos también reconozcan y conozcan con qué recurso hospitalario cuentan. Recurso, claramente, a todo nivel, porque no solo estamos hablando del recurso humano, sino también del recurso tecnológico. También debemos hablar de la comunicación, de los datos, de cómo estamos tratando esos datos, cómo estamos así o qué estamos haciendo mejor nosotros para aprovechar esos datos, porque eso realmente es lo que nos va a permitir transformar digitalmente a nuestra institución, a nuestro servicio. Entonces, esto nos lleva a ampliar el tema porque a lo largo de la evolución, nosotros entre el año 2000, 2005, vivimos una época que era la digitalización de la salud. Todos estábamos acostumbrados a llevar récords médicos, a hacer las evoluciones y a muchos formatos de lápiz y papel que posteriormente fueron escaneados, digitalizados, hasta después enfrentarnos a una interfaz y a una pantalla que debíamos digitar y que nos facilitaba algo el proceso, pero también nos lleva al día de hoy a hacer una reflexión. Y es que seguimos haciendo lo mismo, solo que con una interfaz y un computador. Pero, ¿realmente nos transformamos en ese momento? Habría que pensar eso muy bien, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos años antes, solo que ahora guardamos todo en un ordenador. Pero, ¿qué transformación realmente implicó eso? Posteriormente aparece un concepto como de evangelización en salud digital. Y esto hace referencia a que líderes de opinión empiezan a hablarnos de salud digital y por lo menos algo reconocemos, algo hemos escuchado hablar o someramente la hemos escuchado nombrar en algún momento. Pero no solo basta con haberla escuchado, sino necesitamos también aprender de ello. Y aquí es donde viene el siguiente concepto y yo creo que es en donde nos hemos centrado y parte de lo que la cátedra fundamenta es lograr alfabetizar, y en este caso puntual generar alfabetización en salud digital, compartir conocimientos de la salud digital aplicados a los diferentes escenarios en salud. Estas herramientas que nosotros adquirimos con la alfabetización digital es lo que realmente nos va a permitir transformar digitalmente la salud. La transformación implica no hacer lo que veníamos haciendo antes como siempre, sino replantear esos procesos con un objetivo claro, con un proceso de optimización específico. Y esto va a ser demasiado importante porque ese conocimiento de salud digital que permita transformar digitalmente las unidades de cuidados intensivos también se va a convertir en una forma de prescripción de tecnologías en salud. Llegará el día en el cual nosotros como intensivistas u otros colegas de otras especialidades tendrán que prescribir tecnologías en salud. Y esta prescripción también va de la mano de que debemos también prescribir fuentes de información. Debemos prescribir acceso a esta información y acceso propio a los datos en salud para los pacientes. Y hacer esto no va a ser tan fácil si no tenemos un buen fundamento de alfabetización y si no estamos realmente alineados con la transformación digital. Esto nos lleva a que la salud digital puede tener tantas variables como nosotros queramos, pero lo importante es crear una visualización de esa salud digital en el entorno en el cual nosotros nos estamos moviendo. Por supuesto, la digitalización supone un cambio importante, pero además de que un cambio cultural y un cambio de todo un gremio implica también un cambio personal, porque veamos cómo a veces nosotros compartimos con especialistas que inclusive el acceso a internet, el acceso a redes, la misma manipulación de diferentes software o de diferentes interfaces es de gran dificultad y eso supone que hay una heterogeneidad en la formación, pero esa heterogeneidad en la formación también va de la mano de que no todas las personas están dispuestas a generar ese cambio, están dispuestas a innovar en su propia educación y eso también puede llevar a que debemos desaprender inclusive muchas de las cosas que hemos aprendido a nivel de salud digital y replantear muy bien qué es lo que nosotros, uno, vamos a ofrecer a las próximas generaciones de especialistas, dos, cómo reentrenamos a los especialistas y a los colegas que ya están ejerciendo. Entonces ese cambio importante para la parte gremial va a ser clave, pero también para la población, porque la población tiene un componente también de saber si es receptivo o no a esa tecnología y eso implica también que nosotros como profesionales de la salud y como educación para la salud debemos también transmitir información y educación sobre las tecnologías en salud a la población, a nuestros pacientes. Entonces, a modo de ejemplo, imagínense ustedes lo que se hace prescribiendo una asistencia ventricular, educando a un paciente que va a recibir esa asistencia ventricular y que ya solo parte no de la relación médico-paciente que entrena a su paciente, sino también el entorno de ese paciente, su familia y adicionalmente su familia, el asegurador, el cuidador. Entonces ese cambio cultural implica más allá del binomio y más allá de lo que simplemente nosotros podemos hacer con usar una tecnología. Para poder hacer esto necesitamos una ruta, necesitamos una guía y la Organización Panamericana de la Salud realmente ha sido abanderada en este tema para las Américas y nos propone varios aspectos importantes. Uno, debemos trabajar juntos y esto es un mensaje fundamental, porque es que la transformación digital sin un trabajo en equipo realmente no va a ser posible. Segundo, debemos coordinar todas esas decisiones técnicas y jurídicas para no ser excluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista de las asociaciones científicas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las instituciones en salud, se deben coordinar estas acciones para que esas decisiones sean lo mejor tomadas y en un consenso. Ahora, claro, necesitamos también motivar la cooperación. Y aquí nos ponen motivar la cooperación supranacional, pero yo creo que esto comienza más abajo. Esto comienza en motivar la cooperación de los equipos, de las unidades de cuidado intensivo, motivar la cooperación de todo el andamiaje organizacional de una institución en salud con sus unidades de cuidado intensivo y así mismo va a ir escalando esta cooperación. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos que fluya este conocimiento y este conocimiento de fluir en un formato necesario a cada nivel y a cada escala. Cuando nosotros tengamos una motivación, cuando estemos dispuestos a trabajar y cuando coordinemos estos esfuerzos, es cuando esto que estamos haciendo de incorporar la alfabetización digital a una política pública va a ser de gran impacto. Eso nos lleva a pensar y a reflexionar cómo desde nuestros posgrados en cuidado intensivo estamos buscando incorporar la alfabetización digital. Con la Universidad del Rosario venimos trabajando un escenario inclusive que va mucho más allá porque estamos pensando en impactar al pregrado en medicina, a los diferentes pregrados, enfermería, rehabilitación, con aspectos importantes de alfabetización digital. Pero en este escenario del posgrado nos lleva también a pensar de cómo buscar una estrategia para alcanzar esas generaciones que aún no han sido liberadas al mercado profesional. Cuando nosotros tengamos eso, ahí sí empezamos a fortalecer estas bases y con estas bases fortalecidas vamos a ver que todos estos mecanismos políticos nos van a ayudar a cimentar ideas y trabajos que busquen inversión y inversión con un objetivo de costo-efectividad, con un objetivo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque a la final lo que buscamos nosotros es que estas garantías que nosotros damos de transformar digitalmente nuestras unidades de cuidado intensivo se fundamenten en los principios de dar una mejor atención en salud y que esto no escape de todos los principios éticos y los derechos humanos. Ahora bien, cuando ya nosotros hemos hecho una reflexión, hemos ido sobre este camino, empezamos a ver desde el 2021 una gran iniciativa sobre hablar de los principios rectores de la transformación digital del sector salud. Y estos principios rectores buscan básicamente impactar a todo nivel. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principios? Son ocho. El primero nos habla de conectividad universal. ¿Eso qué quiere decir? Asegurar la conectividad de todo un sistema de salud. Pero adicionalmente, el segundo principio nos habla de bienes digitales, es decir, de crear esos bienes de salud pública, pero que tengan un fundamento equitativo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar el tercer principio, que sea el de salud digital inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que esto también debe trascender no solo a las fronteras de la institución, sino también de las ciudades, de los departamentos, y por qué no de las regiones, que es uno de los objetivos que se quiere. El siguiente principio nos habla de la interoperabilidad, es decir, implementar estos sistemas de información que sean interoperables, pero que también sean abiertos. Todo esto efectivamente enmarcaba en el quinto principio, que son los derechos humanos. Es transversalizar esos derechos humanos en todas estas áreas de la transformación digital, para lograr con el sexto principio, que es la inteligencia artificial, la participación y la cooperación y la co-creación de todos estos modelos de inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes. Por supuesto, ninguno de estos principios puede ir alejado del séptimo principio, que es la seguridad de la información. Debemos también nosotros establecer estos mecanismos de seguridad de la información en torno a todos estos datos que nosotros recopilamos de la salud de nuestros pacientes. Por supuesto, esto debe ir en un diseño de arquitectura de salud pública. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas decisiones que nosotros tomemos y aplicamos al cuidado intensivo deben ir alineados con los objetivos que se tengan a nivel de salud pública. Con esto nos preguntamos entonces qué queremos o qué vemos o cómo nos imaginamos nosotros la unidad de cuidado intensivo del futuro. Pero antes hemos hablado de unidades de cuidado intensivo del futuro y hablamos de 10, 30, 20, 50 años. Vamos a ponernos una meta un poco más corta. Vamos a ponernos una meta del 2030. Y hay cuatro cosas fundamentales que nos hablan de esa unidad de cuidado intensivo del futuro. Y es que sea más segura y de calidad, que sea más conectada, que sea más humanizada y más personalizada. Entonces, veamos que estos cuatro objetivos que nosotros nos trazamos para la UCI del futuro pues van muy alineados de estos principios de transformación digital. No podemos desconocer que la unidad de cuidado intensivo requiere estar conectada con todas las áreas del hospital. Requiere estar conectada con emergencia, reanimación, las salas de cirugía, con todos los grupos de terapia, los grupos de hospitalización, de cuidado intermedio. Y esto debe funcionar de manera interconectada para que no se pierda información. Entonces, vamos a empezar un camino sobre cada uno de estos principios de la transformación digital y a generar algunas reflexiones y aplicaciones al cuidado intensivo. Cuando nosotros hablamos de conectividad universal, hablamos de que necesitamos identificar características, necesitamos identificar necesidades y desafíos de nuestros profesionales en las unidades de cuidado intensivo, pero también de las comunidades como asociación y también de los prestadores. ¿Eso qué significa? que debemos hacer una pausa en el camino, no alto, una pausa en el camino y pensar ¿cuáles son las necesidades de mi unidad de cuidado intensivo en términos de conectividad? ¿Cuáles son los desafíos que yo identifico en mi unidad de cuidado intensivo? ¿Cuáles son las características de mi personal que trabaja en cuidado intensivo? ¿Y cuáles son esas características y necesidades de la institución en donde está mi unidad? Porque esto es importante a la hora de plantear los beneficios de considerar la conectividad. Sin duda, esto involucra una inversión económica y considerar esa conectividad es importante, pero si no está alineada con lo que yo espero, con las necesidades que yo tengo, pues tal vez puede que esa conectividad no vaya a ser efectiva. Ahora, otro punto de vista importante y es la conectividad a Internet como un determinante social de la salud. Grandes proyectos de UCI solidaria, de teleUCI, de teleexperticia debieron haber considerado este punto tan importante como es la conectividad universal. ¿Por qué identificamos el problema después de que instauramos nuestro proyecto de UCI y teleUCI? No, es que el problema es la comunicación. Tal vez, si nosotros hubiésemos ido un poco atrás y identificado esas características y esas necesidades, esa conectividad hubiese sido un punto a solucionar o a solventar antes de avanzar en esta iniciativa. Claro, vamos aprendiendo sobre la marcha y sin embargo, a veces identificar previamente estas necesidades es claro. Bienes públicos digitales nos habla un poco también de esos software, de esas normas, de esos algoritmos, de esos datos y aplicaciones que nosotros diseñamos pero que deben tener una arquitectura y un licenciamiento adecuado. Y aquí me tengo un poquito. En nuestras unidades de cuidado intensivo, ¿cuándo nos hemos preocupado por recopilar y almacenar los datos que producimos? Al inicio de la presentación les hablaba de cuánta información genera un solo cuerpo humano en un segundo. Imagínense si tenemos unidades de cuidado intensivo de 50, 100, 150 camas, la cantidad de data que estamos generando. Pero esta cantidad de data, ¿cómo la estamos almacenando? ¿En qué arquitectura o en qué software estamos gestionando esta información? Y si realmente esto tiene un licenciamiento adecuado. Ahora, esto puede ser solo local, pero también puede tener un impacto sectorial o regional. ¿Por qué es importante? Porque siempre primará la responsabilidad y la sostenibilidad de cada uno de esos diseños. Pero esos diseños deben ser enfocados y centrados en el usuario. ¿Cuáles son las características de los pacientes que acceden a mi unidad de cuidado intensivo? ¿Cuáles son las características de esos pacientes que yo atiendo en determinado momento y si esa muestra es heterogénea a lo largo del tiempo y del año? Entonces, tal vez esos datos o esa arquitectura de datos yo deba ajustarla a todos esos procesos. ¿Por qué razón? Porque todos esos datos pueden que sean importantes, pero no todos van a ser relevantes para analizar algún desenlace en este escenario. Ahora, la salud digital debe ser inclusiva. por supuesto, necesitamos llegar a las poblaciones que no están digitalmente alfabetizados y estamos hablando de profesionales y de pacientes. Eso quiere decir que nosotros debemos propender por alfabetizar a nuestros colegas en salud digital, por promocionar actividades académicas que involucren este tipo de discusiones en términos de salud digital y también por acceso apropiado a estas herramientas y a evaluar esas habilidades digitales. Pero, ojo, esto no se puede desligar de los aspectos de usabilidad y de navegabilidad. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve que yo alfabetice a todo un equipo en salud en la unidad de cuidado intensivo. que mi unidad de cuidado intensivo tenga la capacidad de estar interconectada con muchos. Pero si yo voy y evalúo el aspecto de usabilidad, o sea, el uso que están dando a esa herramienta digital y es nulo, pues puede que ahí esté fallando en el desarrollo de esa solución tecnológica. Por supuesto, no podemos generar inclusión sin dejar de respetar la autonomía. Nuestros colegas o los pacientes pues van a seguir siendo autónomos de decidir si no quieren generar inmersión en esta salud digital y es completamente respetable. Repito, esta inclusión no puede dejar de respetar la autonomía de los pacientes o de los profesionales. Ahora, interoperabilidad es algo de lo que hemos hablado bastante y creo que este próximo año tendremos bastante de qué hablar en términos de integración de sistemas nacionales y locales. ¿Por qué razón? Porque es clave la recuperación, la captación, la vía de almacenamiento de los datos. Debemos propender porque queremos integración de todos estos datos. Los datos están ahí, en dónde los almacenamos o cómo estamos adquiriendo esos datos. Eso no lo podemos hacer si estos sistemas no son interoperables y son abiertos, pero también, además de que en ser interoperables y abiertos, deben ser sostenibles. Y esto requiere un planeamiento importante. Y aquí, ¿por qué hago énfasis en el tema de sistemas nacionales y locales? Porque esto debe ir en escala. La heterogeneidad de la madurez tecnológica de múltiples instituciones hacen que unos tengan más facilidades que otros para generar integración de sistemas. Pero si esto le apuntamos a una integración nacional, potencialmente esto va a tener una gran relevancia en la gestión de la tecnología en Colombia. Derechos humanos, claramente, pues no podemos alejarnos de la dimensión individual y social. El paciente de la unidad de cuidado intensivo es un paciente en el cual muchas veces nosotros vemos que no va a poder ni siquiera decidir por sí mismo, va a verse inmerso en muchos eventos en los cuales puede que tenga o no tenga un tutor o que puede que no tenga un representante local. Y eso significa que esa dimensión individual puede verse afectada y esto hace que esta dignidad humana se convierta en un valor fundamental para el proceso y el marco normativo que nosotros tengamos en términos de salud digital debe ser desprovisto de todo sesgo geográfico, educativo, cultural, político, religioso o de género. esto debe ser de gran inclusión y debemos tener claro que ese marco normativo que nos va a dar las pautas para la evolución en la salud digital debe ir alineado también con todos estos consensos que nosotros realizamos a nivel gremial de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, de la tecnología que debe tener la unidad de cuidado intensivo y esto debe ir involucrado e inmerso allí. Inteligencia artificial, por supuesto, necesitamos cooperación, pero este trabajo en redes multisectoriales e interdisciplinario es clave y es importante ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos diseñar, cuando nosotros queremos adoptar una solución de inteligencia artificial, es importante trabajar en un equipo multidisciplinario inter y transdisciplinario. Necesitamos co-crear, aquí debemos olvidarnos completamente de esa ideación que teníamos de que solo existe y nos ponen una solución de inteligencia artificial y nosotros la consumimos, no, necesitamos co-crear porque las necesidades de las unidades de cuidado intensivo pueden ser diferentes, las necesidades de nuestras poblaciones pueden ser diferentes y no podemos adoptar entonces una solución universal de inteligencia artificial para aplicar en todas las unidades de cuidado intensivo. Por supuesto, estos algoritmos deben ser seguros, deben ser confiables y deben ser de acceso abierto. estamos ahorita en una epidemia de ciberataques decía en el año de ciberataques y la seguridad de la información es clave y así como nosotros pensémoslo de esta manera año 2000-2002 que dábamos todas nuestras órdenes y las escribíamos a mano y esto iba a una carpeta y todas esas historias clínicas iban en un carrito hacia el archivo en el hospital ¿a quién le preocupaba un poco la seguridad de esa información? No lo sé pero con el paso del tiempo con esta digitalización con todo este acceso a esta gran cantidad de información pareciera que necesitamos incentivar una cultura de manejo de datos seguros y confiables y para esto necesitamos instrumentos normativos sobre la protección de datos y esta protección de datos es importante claro en todo escenario del hospital pero en la unidad de cuidado intensivo en donde la vulnerabilidad del paciente frente a términos de asistencia de información sensible para para él como paciente o para su familia es importante entonces estas pautas y estas normas internacionales y nacionales deben ser centrados en los pacientes pero debemos también partir de que debe convertirse en una cultura de nosotros como profesionales asegurar la información del paciente y la arquitectura de la salud pública pues nos va más allá de esta planificación estratégica y gestión de los recursos como nosotros en nuestras unidades de cuidado intensivo planificamos cómo cómo va a funcionar esta estructura o esta transformación digital en nuestra unidad y cómo vamos a gestionar los recursos que necesitamos para invertir en las necesidades que identificamos y ojo esto debe basarse en el aprovechamiento de las normas y de los procedimientos claro porque esto puede ir a múltiples áreas nosotros podríamos impactar inclusive desde el diseño inicial de las unidades de cuidado intensivo o el rediseño de las unidades de cuidado intensivo que ya están en funcionamiento y esto es una parte muy importante que no sólo debe impactar la esfera de la salud sino también la esfera de la ingeniería clínica la esfera de la ingeniería civil porque hasta el momento muy pocos hospitales en el mundo cuentan con una central de información paralela a la unidad de cuidado intensivo sí claro tenemos centrales de monitoreo pero una central de información monitoreo remota un lugar sólo destinado no sólo lo pensamos en la salud sino también en todas estas esferas diferentes de diseño de planeación estratégica que nosotros necesitamos en ese mismo orden de ideas y ya para para ir cerrando un poco de esta cátedra nos hace falta aumentar la alfabetización digital al 100% antes del 2025 para que logremos cumplir con estas estrategias planteadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud estamos en el 2023 a puertas del 2024 tenemos un año año dos años prácticamente en donde debemos avanzar a pasos gigantes en la alfabetización digital en el aprovechamiento conocimiento y planeación del uso de todas estas tecnologías actuales y emergentes para impactar en la salud de nuestros pacientes esto nos lleva a un punto de diagnóstico que tanto nos gusta el cuidado intensivo y es en qué parte estamos nosotros de la transformación digital la transformación digital implica pasar de esa industria 3.0 la industria 4.0 y transitar sobre todas estas etapas de computarización de conectividad de visibilidad de transparencia de previsibilidad de adaptabilidad en qué parte de esta evolución se encuentra nuestra institución en qué parte de esta evolución se encuentra nuestra unidad de cuidado intensivo ¿por qué razón los lleva a esta reflexión? porque muchas veces estamos hablando de adaptabilidad de cómo lograr optimización de un proceso dentro de la unidad de cuidado intensivo cuando no hemos solventado problemas de conectividad o también tenemos el otro escenario de nosotros queremos comprender muy bien cómo funciona este proceso de transformación digital en mi unidad de cuidado intensivo pero todavía no tengo claro la computarización ni el ciclo ni el sustento informático de mi unidad entonces a veces por querer saltarnos estos pasos empezamos a retroceder y eso nos convierte en un ciclo vicioso en la trayectoria del desarrollo y el problema no es que no podamos devolvernos reflexionar y replantear el problema es que esto lo podemos hacer sí pero esto nos va a cobrar un valor comercial nos va a cobrar un valor en recursos humanos en recursos tecnológicos y esto es muy importante evaluarlo hacer un diagnóstico de qué nivel de madurez tecnológica tenemos en nuestra unidad de cuidado intensivo debemos sin duda darle clic a la transformación digital desde nuestra profesión como intensivista debemos dar pautas y herramientas a nuestros residentes para que también se involucren en la transformación digital y que ellos se vuelvan también masificadores de todo este conocimiento por eso a modo ya de conclusiones yo los invito a toda la comunidad de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo a que nos convirtamos en líderes de transformación digital en salud en nuestras instituciones las unidades de cuidado intensivo después de las salas de cirugía o inclusive en el mismo nivel son los puntos de mayor disponibilidad tecnológica y uso de recurso tecnológico y humano en los hospitales y es allí en donde se deben centrar los líderes de la transformación digital los invito a que también sean multiplicadores de la alfabetización digital en salud a que todos los líderes académicos de los programas de posgrado vean la alfabetización digital en salud para nuestros residentes como una oportunidad de dar un valor agregado al conocimiento de nuestros programas antes veíamos como lo era el ultrasonido la circulación extracorpórea etcétera pero ahora debemos también empezar a inculcar la alfabetización digital dentro de los conocimientos de las futuras generaciones es por eso que considero que todos ustedes a los cuales agradezco por participar en esta cátedra les doy la batuta de convertirse en constructores de las UCI inteligentes las UCI inteligentes en donde atenderán a nuestros familiares nuestros padres donde nos atenderán a nosotros mismos y que más que un gremio sólido en cuidado intensivo se convierta en el constructor de la UCI inteligente en nuestro país muchas gracias a AMSI por la invitación muchas gracias a todos por tomarse un espacio en esta noche de jueves y espero que estos mensajes hayan sido de gran importancia y relevancia para todos muchas gracias por compartirnos no solo la información sino adicionalmente tu experiencia como lo contabas a lo largo de la cátedra de lo que ustedes están haciendo como institución y como Universidad del Rosario por ahora no veo que tengamos preguntas en el chat recuerden que tienen disponible la opción de levantar la mano también en este momento si le quieren hacer alguna pregunta al doctor Rojas y mientras tanto yo quería preguntarte ustedes cómo hacen cómo están haciendo estas estrategias en la práctica o sea cómo qué han implementado en las actividades de los residentes cómo lo han venido haciendo ustedes bueno esa es una gran pregunta por ahora digamos que no existe una estrategia formal que se vea involucrada una clase como tal de salud digital lo quisiera sería ideal nuestro programa tiene una una sección importante que es de simulación esta simulación hace parte del núcleo formativo de los residentes y es allí en donde se trata de inducir un poco el acercamiento a las nuevas tecnologías entonces hace parte como de una estrategia más de simulación desarrollo e innovación es donde empezamos a abrir la puerta a los nuevos residentes acerca de conocimientos en salud digital se van construyendo van construyendo las estrategias con los con los residentes que van llegando al programa dentro de la simulación es correcto porque por qué razón mira que no todos los profesionales o colegas son afines a este mundo tecnológico y tampoco lo son todos los residentes que van llegando a los programas sin embargo cuando uno identifica y captura a esos par de residentes inclusive muchas veces hemos tenido rotaciones de internos o estudiantes que son afines a la tecnología y a la tecnología aplicada en cuidado intensivo empieza uno a capturarlos desde ese momento esperemos poder llegar a un núcleo formativo establecido en los currículum de salud digital ¿y tienen alguna estrategia no ya en la parte académica sino en las UCI? la la principal estrategia es que todos los residentes tengan acceso y contacto a la tecnología es decir ser un poco más inductivos en la inmersión tecnológica porque muchas veces nosotros vemos que llega un nuevo dispositivo llega una nueva tecnología y son uno o dos personas que se encargan de la evaluación tecnológica y listo la tiene la institución y ya aquí lo que buscamos es llegó un nuevo dispositivo de monitoreo homodinámico pues vamos a ponerlo en los pacientes pero que también los residentes tengan la oportunidad de manipularlo de opinar que opinan sobre el funcionamiento de generar unas reflexiones y involucrarlos en esa evaluación clínica que se hace de los dispositivos o sea gran parte entonces es la motivación la motivación de que los residentes partir de los residentes pero también de los colegas porque uno ve que nos mezclamos en las unidades diferentes generaciones y diferentes generaciones con todo lo que eso implica con las diferencias formativas las diferencias culturales probablemente la gente de generaciones más recientes regresados hace más poco tiempo pues tienen más afinidad por la tecnología en general por los sistemas informativos por las redes sociales y habrá unas personas ya que no hayan tenido este acercamiento como en su día a día y que se les haga más difícil pero entonces ahí la motivación probablemente sea una clave para que despertemos este interés en todos los colegas y claramente pues los residentes son una pieza clave y fundamental tenemos una pregunta en el chat dice doctor usted considera que estas nuevas tecnologías llegarán a ser los pilotos en la toma de decisiones o máximo llegarán a ser los copilotos que opinas bueno estoy plenamente seguro de que no van a ser pilotos todas estas tecnologías emergentes modelos de inteligencia artificial internet de las cosas siempre especialmente en un área de cuidado especial como es las unidades de cuidado intensivo oiga la redundancia necesitan un validador clínico necesitan que la toma de decisión final sea realizada por un clínico que esté a la cabecera del paciente serán facilitadores me parece muy bien como lo plantea como copiloto porque un copiloto tiene una capacidad de procesamiento de información rápida de múltiples variables pero a la final quien va conduciendo es uno me parece una muy muy interesante alegoría y con plena seguridad le digo que no van a ser pilotos con esta última pregunta entonces vamos a finalizar esta cátedra AMSI te agradezco mucho Ever por haber asistido como conferencista al día de hoy es muy interesante el tema que nos planteas creo que podría dar para simposios enteros porque es lo que estamos viviendo y más aún lo que se nos viene en el futuro a muy corto plazo así que te agradezco y las puertas de la cátedra AMSI están siempre abiertas para que discutamos estos temas muchísimas gracias a ti Marta por la invitación por la iniciativa de crear esta cátedra AMSI por ser una líder en masificar y en seguir avanzando en el entrenamiento y en la educación de nuestros residentes muchas gracias a todos nuestros asistentes que se tomaron unos minutos de su tiempo y nos están acompañando y pues un agradecimiento a la asociación colombiana de cuidado intensivo muchas gracias a todos por su asistencia les recordamos que esta es una actividad que se hace periódicamente así que los esperamos para que sigan participando en las futuras catedras AMSI buenas noches y hasta pronto